¿Está lejos? No mucho. Por esta ciudad portuaria. ¿Y si los Shoreline prepararon una emboscada en el avión? Lo lo hicieron. ¿Cómo estás tan seguro? Porque van hacia la montaña. ¡Gracias! ¿Por aquí? ¡Ahí está! Es una gran caída. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Salté unos cuantos muros de estos, pero creo que tendremos que encontrar otro camino. Bueno, he saltado desde ahí arriba, pero está muy alto para volver. Sí, igual podemos ponerle algo debajo, ¿no? ¿Habrá algo que podamos usar? No, no, no. ¿Puedo ayudarte? No, gracias. Ya está. No, no, no. ¿Alguien ve una salida? No, gracias. No, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tiene controles, pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con la cuerda. No tiene controles, pero no tiene controles. Vale. Vale, Víctor. ¿Me ayudas un segundo? Claro. Adelante, Nathan. Eso es. Lo sujetaremos y tú saltas. ¿Lo tienes? Ya vamos. Vale, ya estamos. Vaya, para ser piratas es una gran obra de ingeniería. Esto no es nada. Tienes que hacer... ¡Aguanta! ¿Estáis bien, chicos? Sí. Es como una montaña rusa. Vamos, Nathan. Vale, sube, que yo te sujeto. Vamos, salta. ¡Ya! Nate, dame la mano. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mierda! Eso es. ¡Sam! ¡Puta! ¡Sam, vamos! Muy bien. Venga, salta. Yo te cojo. Vamos. No, 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 ni se te ocurra, ¿me oyes? Siento haberos metido en esto. A todos. Eso ya da igual, ¿vale? Solo... ¡Salta! Tengo que ver cómo acaba esto, Nathan. ¡Sam! Escúchame bien. Si sigues, no iré a por ti. ¿Me oyes? Lo siento. ¡Sam! ¡Sam! Terco cabezota. ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten. Vamos. Elena, tiene razón. Claro que sí. Vamos. Arriba. Igual podemos desviarlo. Voy a salvarlo y luego le daré un puñetazo. Vale. Primero vamos a preocuparnos de salvarlo. ¿Pero en qué está pensando? Es decir, ¿tras todo lo que hemos... ¿Esto no era suficiente? Vamos a buscarlo. Vamos. 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 Gracias. 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 ¡Esto no aguantará! Nate, ve. ¡No! ¡Lo tengo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Malditos! Ahora como cojones vamos a subir ahí arriba. No tenemos tiempo. Nate, no. No lo harás solo. Mira, volveré pronto, ¿vale? Mira, no va a irse sin pelear. Pues pelearé con él. Pase lo que pase, voy a traerle de vuelta. Acerca el avión a la montaña tanto como puedas. Haremos una huida rápida. ¿Los hay de otra clase? No es justo. ¿Eh? Los platos, te toca fregarlos. Así que ni se te ocurra palmar. Te quiero. Y yo a ti, vaquero. Y yo a ti. ¡Bien! 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 ¿Qué es eso? ¡Huellas! ¡Sam! ¡Madre que...! Seguro que ya está muy lejos Ahora solo tengo que ir a la montaña Salvar a Sam Salir de aquí a toda leche Y mañana echarme unas risas al recordarlo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Más huellas? Bueno, no te has matado de una caída. Bien. Así puedo encargarme yo. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? Anda, el nieto de Burgos. Casi, pero no, colega. Cuando casi lo tenías. Una lástima. Más huellas. Vale. Adentro. Sí, hermoso. No, no, no. Bueno, ya estamos aquí. Vale, allá vamos. 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 Vale. 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 Esto es mucho más duro de lo que parece. Está bien, lo lograré. Está bien, lo lograré. Está bien. Está bien, lo lograré. Está bien, lo lograré. No sé ni cómo, pero lo he hecho. No sé ni cómo, pero lo lograré. 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 Tendré que bajaré. Tendré que bajaré por aquí. Tendré que bajaré por aquí. ¡Oh, Dios, venga! No sé ni cómo, pero lo lograré. 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 ¿Hemos terminado? Esto es lo último, señora. Bien. Si nos damos prisa, alcanzaremos a los demás. Sam acaba de robarnos el puto barco. Va hacia el barco de Avery. Vamos. Dejadlo. Hemos acabado. ¿Hemos acabado? Casi todos mis hombres están muertos. Y los que no se han largado. Es que no lo ves. Tenemos el final ahí delante. Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva. No voy a pisar su barco. Nadine, si te largas ahora, la pérdida de tus hombres, todo lo que hemos hecho, será para nada. Tenemos millones en oro justo aquí. Y nuestras vidas, eso ya es algo. No me extraña que los tuyos te hayan abandonado. ¿Cómo dices? Estamos a punto de hacer historia. Y te quieres largar con el premio de Consolación. Una fracción de lo que Sam conseguirá en ese barco. Si consigues salir con vida del barco, puede quedárselo. Se lo habrá ganado, joder. Al contrario que tú. Oye, mira, podemos pasarnos el día aquí insultándonos. O podemos acabar lo que... ¡Claro que vamos a acabar! Lo siento, señora. Lo malo de los mercenarios, Nadine, es que su lealtad no se gana, se compra. Ahora vamos. O acabamos esto... Juntos. O se acaba... Todo aquí. Vayamos a hacer historia. Buena chica. Hagámoslo. Después de트를 irme empresas, con Alfredo V gibieras. ¡Gracias! Tengo que salir de debajo de este bueye. Veamos qué nos reservas, Capitán Aymery. Capitán Aymery